Con una noche que prometía ser de celebración para los aficionados de Real Madrid por el debut de sus galácticos en la liga, el empate 1-1 frente al Mallorca dejó un sabor agridulce que se siente como una oportunidad perdida. Y más para Jude Bellyhan, que pese a todo su esfuerzo y arenga a sus compañeros, no pudo evitar el amargo debut de Real Madrid en su primer encuentro, pues el inglés comenzaba el día con la famosa costumbre de probar el césped del estadio en el que va a jugar y darse un paseo tranquilamente por el terreno de juego. Durante el descanso del primer partido de Real Madrid en la liga, Jude Bellyhan reprendió a Kylian Mbappé, a Vinicius y a Rodrigo. En una conversación captada en el pasillo, Bellyhan les recortó la dificultad de defender cuando el equipo no finaliza bien las jugadas. Literalmente les dijo, tienen que intentar terminar los ataques porque volver es jodidamente difícil. Bellyhan se fue contrariado por su actuación con el Mallorca. Pese a todos los esfuerzos de Jude, Vinny, Rodrigo y Mbappé, el Madrid no pudo con el torrente defensivo que planteó el Mallorca en su área. Lo que está claro sin duda es que ninguno de los cuatro galácticos del Madrid se sintió cómodo con el debut liguero. Aunque tenían planeado una cosa antes de salir al campo, durante el partido la realidad fue otra. Y es que los rivales también juegan en el campo de juego.